Buenos días, saludos, espero que se encuentren muy bien y deseándoles que tengan un bonito día. Hoy les comparto un nuevo video, miren. Vamos a echarle abono a los pepinos y aquí estamos desboronando las cascaritas de huevo. Le vamos a echar tierra y le vamos a estar echando a todos los pepinos. Como ya les he comentado en otros videos, que a los vegetales no le echo abono. Si uso abono como para las flores, pero como a estos vegetales, no. Solo le echamos las cascaritas de huevo y los bagasón de los vegetales, de las frutas. Y aquí estoy preparando esta tierra para echarle ahorita los pepinos. Y acompáñenme, eso voy a andar haciéndome. Vamos a estar echando aquí el abono a las plantitas, pero me hace falta una pala y no sé dónde está. Ya se nos vino el agua, ya está lloviendo. Ya no me dio tiempo echarle a mis vegetales, porque hoy va a llover. Pero a los poquitos vegetales, ¿qué? Yo creo que ni va a llover. Sí, pues está lloviendo, pero no mucho. Y pues era todo, nos vemos en un próximo video. Gracias por apoyar este canal y los invito a suscribirse a mi canal. Si te gustó mi video, dale like, compartan. Nos vemos, adiós. Gracias.